Viene desde Mercedes, provincia de Corrientes. Se enoja cuando no se vienen aquí al frente del escenario. Atención sus fanáticas, atención su fanático. Señoras y señores, desde la tierra del gauchito Gil, viene a averías al segundo festival del Chamamé, el Acherito Santiago. Cariagueño, bienvenido, trovador sauceño, Edgar Duarte. Qué triste, qué triste es el invierno cuando se pierde un amor. La vida me ha dado tanto y me quitó lo mejor. Por eso la primavera me causa tanto dolor, porque no tengo tus besos, tus caricias, tu calor. Y vos sabés, mi reina, que me fui de mi casa, dejé mi familia y me alejé de todo por pensar en vos. Ahora me paso llorando en mi pieza. Es algo increíble lo que me pasó. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Acérquense, 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 familia. Quiero llevar el apretón de mano con todo ese respeto, con todo el cariño. Para ustedes, traemos unas canciones románticas y enamoradas. Ojalá les guste. Por vos me fui de mi casa, mi amor. A ver cómo dice. Te estoy esperando, mi amor, te extraño. Me paso los días sin ti, llorando. Me fui de mi casa por vos, creyendo. Al fin te burlaste de mí, fingiendo. Toda mi familia me daba consejos y yo no escuchaba. Porque ciegamente creía en tus besos y tú me engañabas. Lo que no me explicó si no me querías porque me jurabas. Suerte que en mi casa, a pesar de todo, igual me esperabas. ¡Sigue! Linda señora enamorada, para usted que los años que estuvo casada, vivió deservada y muy obereña. En cambio no fue bien amada y nadie escuchaba su llanto y su pena. Señora enamorada, para todas las señoras que se encuentran esta tarde con nosotros. A ver, como dice. Señora de buena familia, pero enamorada, igual que una niña. La gente murmura y comenta, tan solo por verla coqueta y distinta. Los años que lleva casada, vivió reservada y muy hogareña. En cambio no fue bien amada y nadie escuchaba su llanto y su pena. Ahora la vida le ha dado nuevas sensaciones, nuevas experiencias. Hoy tiene un amor verdadero, que a fuerza de besos, perdió la conciencia. De tanto soñar un cariño, por fin el destino le dio recompensa. Y vuelven aquellos momentos tan dulces y tiernos de la adolescencia. Buenas tardes, buenas tardes, chicas, chicos, señores y señores. ¡Familia! ¡Qué felices, qué felices la sentimos en este momento! ¡Qué hermosa fiesta! ¡Aquí estamos directamente desde el tercero comiente! ¡Ya llegó a su palante y una palabra! ¡Dentro con la sorceña, venga! ¡Recordávete! ¡Aguanta, avería, aguanta, avería! ¡Otra, aguantita! ¡Avenos a Pucaycitos! ¡Qué hermosa fiesta, señoras y señores! ¡Avenos a Pucaycitos! ¡Avenos a Pucaycitos! ¡Arriba aquí, mi liga y pequeño! ¡Vamos, vamos, Danielito Pereira! ¡Síganos a Pucaycitos! ¡Y arrogan a bailar, chicos! ¡Y se viene Zapateo! ¡Avenos a Pucaycitos! Espectacular, sensacional, fascinante la tarde La tarde de Avería Espectacular señoras y señores Festival de Lacherito, estamos de fiesta Impresionante con el público levantando las manos para las redes del mundo Así me gusta todo, estamos en Avería, estamos filmando para ayudar con nosotros Espectacular Recién me dijeron hace dos minutos que viniste a verme que estás por acá Levantá la mano mi amor, quiero verte Dejar de quererte no logré jamás Y debo ser por eso que en cada rostro que miro te buscan mis ojos tristes Y en cada boca que beso voy buscando tu pasión Ambulando por la vida desde el día que te fuiste Te llevaste al despedirte contigo mi corazón Que lindo Tantas canciones, tantos temas que tenemos para ustedes mis amigos Pero hay una canción que seguramente conocen, esa que dice Dejame nomás mi vida con mi angustia y con mis penas Y hace rato me doy cuenta que soy poco para ti Quizás porque soy humilde no me merezco tus besos Me quedaré con tu imagen Con mirarte soy feliz Ay Dios, ay Dios Hay unos ojos que me están matando, no sé qué hacer Voy a cantar esta canción Para vos mi cielo Para vos mi corazoncito y a ver si te gusta ¿Por qué no quisiste casarte conmigo? ¿Por qué no quisiste casarte conmigo? ¿Por qué despreciaste lo que te ofrecí? Me ilusioné tanto cuando te tenía Hoy vivo llorando porque te perdí Tus ojitos lindos, tu hermosa sonrisa Tu cuerpo, tus manos, tus besos de miel Marcaron a fuego a mi pobre alma Tan solo contigo conocí el placer ¡Canta mi gente, canta! Esta es una pena que toda mi vida llevaré conmigo Porque aún te quiero Es que nunca pude guardarte el rencor Solo me consuelo cuando por las noches Te tengo en mis sueños Me siento muy triste Al saber que alguien me robó tu amor Dame un besito mi vida Y no te pido más nada Porque veo en tu mirada que no te caigo muy bien Pero a veces también, muchas veces te sorprende Que el amor siempre se aprende Para amar o para bien Tu cuerpito me enloquece Dame un besito mi amor Dame un besito mi amor Abrázame otro poquito Nunca quise como ahora Recién me doy cuenta que soy para vos Durante todo ese tiempo que anduvimos escondidos Lo nuestro fue tan prohibido y además muy peligroso Pero ha sido tan hermoso ese tiempo que pasamos Ahora los dos estamos libres Y muy orgullosos Ese amor prohibido para todos los amores prohibidos de esta tarde Y como dicen Estás en mis sueños Amor de mi vida Aunque así lo nuestro Sea amor prohibido Yo te amo tanto Cariñito mío Y sé que algún día Te tendré conmigo A mí no me importa de los comentarios Que hable la gente Que me gane más Si más pasa el tiempo Y aún no comprendo Porque cada día yo te quiero más Hoy quiero gritar mi felicidad Que el amor prohibido llegó a su final Y que somos libres con los morombrina Que buscan un árbol en donde anidar Sigue, sigue, sigue y sigue sin corte Sigue sin corte ¡Felicitaciones, felicitaciones! Saludos para el fin de Coria y de Castruza Gran abrazo La familia Santillán, la familia Coria Todos juntos Familia Valdera Vamos a hablar Aguanta nuestro Díganos Avanza pocacito ¡Ahora! ¡Oh, chiquita! ¡Qué cosa más linda! ¡Ese tan especial! ¡Se viene mi santiagueñita linda! ¡Se viene mi santiagueñita linda! ¡Y me dio! ¡Qué hermosa fiesta está moviendo! ¡Chicas, chicas, señoras y señores! ¡Felicitaciones, felicitaciones! ¡Agento de Vandera! ¡Todo Santiago de Vandero presente! ¡Hermosa mujer que tenemos esta tarde! ¡Y los muchachos más enamorados de Santiago de Vandero! ¡Están ahí! ¡Vamos, mi reinita hermosa! ¡Voy a cantar la próxima canción! ¡Ojalá te guste un cielo! En Santiago del Estero encontré lo que buscaba De tanto que te miraba descubriste mi intención Fue creciendo la ilusión de mi alma Que te adora tu sonrisa Con un prador hace grabojo en mi corazón ¡Mi santiagueñita hermosa! ¡Mi santiagueñita hermosa! ¡De parte de todos los hombres! ¡De mi cama, de todas las mujeres! ¡El Santiago de Vandero! ¡A ver si nos acompañan a cantarlos todos juntos! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Para vos mi corazoncito! ¡Espero que te guste! ¡A ver cómo dice! Mi santiagueñita hermosa Muñeca preciosa ¡Qué linda que estás! En Santiago del Estero Te dije me muero si me desprecias Me miraste con ternura Con tanta dulzura Te pude besar De tu cuerpito te cuento En ningún momento me puedo olvidar ¡Visa! Para mí sos la mejor De todas las santiagueñas Quiero que seas la dueña De este humilde trovador Entiendo que a lo mejor No estés muy bien decidida Nos veremos a escondidas ¿Qué te parece mi amor? ¡Seguimos cantando señoras y señores! ¡Y el aplauso! Bueno, qué lindo, qué lindo Bueno, hicimos una selección de temas Queremos agradecer profundamente A los organizadores de esta hermosa fiesta Este segundo festival Cuando me llamaron y me dijeron Edgar, queremos que estés con nosotros Para mí fue un gran honor Créanme, me puse muy feliz Porque ya sabía que está Este festival está creciendo Y si Dios quiere Con el esfuerzo de todos ustedes Tiene que ser uno de los grandes festivales Que tiene Santiago del Estero Así será Así que la familia Barrera Entonces también Mis felicitaciones Y a todo el equipo Voy a seguir cantando No sé qué tema quieren escuchar Tenemos cantidad de canciones Pero ¿Eh? ¿Eh? ¿Ahí me encebo o me tienen miedo? ¿Eh? ¿No tienen miedo? ¿Ustedes acá? ¿Allán corriendo? ¿No tienen miedo a las mujeres? ¿Eh? ¿Cuál? Peinando cana Yo ya estoy peinando canas Y gozo muy jovencita Nos daremos una cita Pero solo para hablar Porque te quiero contar Que yo ya tengo mis cosas Esa es una reina preciosa Te mereces algo más Yo ya estoy peinando canas Y tú eres muy pequeña A tu corazón tan tierno No lo quiero ilusionar Pero no puedo negarte Que tu cuerpo de princesa Me hace soñar despierto No puedo disimular Son muchos los años Son muchos los años Que tengo querida Tengo una familia Mi esposa Mi hogar No será capricho Que tenés muñeca Con esa belleza Me querés matar ¿Qué te pasa, corazoncito? ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Qué te pasa? Me preocupa verte triste Una vez me prometiste Y te tenés que acordar De no dejarte llevar Por los cuentos de la calle Fuerza, mi amor No me falles Sos la vida del hogar ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Qué te pasa? Que en tus ojos Que en tus ojos Asoma una pena ¿Cuál será la razón Tan extraña? Que a tu risa Le pone tristeza ¿Qué te pasa, por Dios? ¿Qué te pasa, por Dios? Que no puedes Tan siquiera mirarme a la cara Es tan grande la duda Que tienes Que presiento, mi amor Que te marchas Si es mi culpa Te pido perdón Y si ya no me quieres Me alejo ¿De qué sirve Brindarte calor? Si tus besos Parecen de hielo ¿Qué te pasa, mi amor? Dímelo Aunque con tus palabras Me hieras Te prefiero sufrir Por amor Al saber que te mueres Sigue Sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Arranca, verías Impresionante, impresionante Impresionante, señoras y señores Que el mundo se entere Que tenemos este festival Averiga, aguante Averiga, Santiago Buretero Festival de Lacherito Que nombrase a Patrón Valdera Y esto es lo que estamos viviendo Hay que emprenderse Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver como anoche Vamos a ver como anoche Así que no hay nada Vamos a ver ¿De cuatro bocas? ¡Oh, cuatro bocas, aguante! Qué lindo, sí Me dice el cartelito de Adelgar Venimos los curíes ¡Avante, curíes! ¡Vamos, chicos! ¡Se viene! ¡Baila! ¡Baila, mi gente! ¡Baila! Ya me voy a sacar foto Me voy a sacar foto con todo enseguida Cuando los chicos se muestran en Instagram Así es ¡Vamos, vamos, y vamos, y vamos, y vamos! Se puso linda la tarde Se puso linda la fiesta Baila en todo el mundo ¡Baila, patrón! ¡Haga, no, baila la patrón! ¡Aquí se viene a mirar! ¡Baila! ¡A ver, el zapucayo y el santiago les quedo! ¡Baila! ¡Eso! Abrazo grande a todos los filmadores A toda la gente que los lleva a su casa a través de la filmación Agradecidos por tanta demostración de cariño ¡Baila, patrón! 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 ¡Qué gato colorado! ¡Impresionante, impresionante, impresionante! ¡Otra multita! ¡Lota 420! ¡Aplauso, aplauso, 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 aplauso y seguimos! ¡Qué cosa más linda! No me quiero ir más de acá. Vení y acercate, no tengas miedo. A mí también me dijo mi mujer. ¿Va a te dejó tu marido? Me dijo que estamos todos los mismos. Estamos todos locos. ¿Basura? No, no. Decíle acá porque no escuché. ¡Basura! ¡Basura! Bueno, acérquense, acérquense, acérquense. Que tenga un premio para la que me canta más fuerte. Vamos, no tengas miedo. Vamos, acérquense. Vamos a cantar entre todos. ¡Basura, basura, 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 basura! ¡Así me gusta! ¡Vamos, chicas! ¡No me voy a cenar, no me voy a morrer! ¡Basura! ¡Basura! Me cuesta tanto creer que seas tan tardora. Idiota, clara, basura. Esta me vas a apagar porque no voy a parar hasta que logre vengarme. Basura, por traicionarme y Dios te va a perdonar. ¡Basura, basura, basura! Más vale que en mi camino ni se te ocurra cruzarte. Porque si puedo pisarte con mucho gusto lo haré. Hasta un sello te pondré con tinta roja en la frente. Para que sepa la gente de la humildad que te ves. ¡Basura, basura, 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 basura! ¡Basura, basura, 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 basura. ¿Cómo dices? Sos la basura más grande. Sos la peor porquería. Me jurabas, me decías. No puedo vivir sin vos. O te olvidaste que a Dios. Le ponías de testigo. Sin vergüenza te maldigo Vas a sufrir más que yo Me cuesta tanto creer Que seas tan caradora Idiota plaga basura Esta me vas a pagar Porque no voy a parar Hasta que logre vengarme Basura por traicionarme Y Dios te va a perdonar Seguimos, seguimos, seguimos Un abrazo grande a la gente Que está trabajando en la cantina Eso Otra vueltita Aguante, chimba Aguante, chimba Sonido de su chimba Que lindo, que lindo, que lindo Ya no voy a sacar la foto Seguimos, seguimos Hay unos ojos que me están matando Y no sé qué hacer Tengo que alejarme Aplausos 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 Seguimos Que lindo, que lindo, que lindo Tengo estos artistas que me acompañan Hace tantos años Que aparte de ser buenas personas Son excelentes músicos Son todos casados Yo el único solterito Así que ya saben Ah, no, al revés Bueno, no me acuerdo bien pues No me acuerdo bien Bueno, me decían Los organizadores Edgar, no te olvides Que le prometimos a la gente Que tiene que ser unos temitas Los del campo Unos temitas los ahijados Del trovador Bueno, le digo No hay problema, van a ser Porque para los que no saben Los ahijados del trovador Y los del campo Son ellos, mis muchachos Hacen otros temas Pero quiero que lo aplaudan Quiero que lo escuchen Quiero que valoren Porque ellos están Por ahí todos Edgar, Edgar No, no, no Yo quiero que le escuchen Un poquito Que le aplaudan Mientras yo me saco fotos Con ustedes Un ratito Y ya sigo cantando Yo voy a cantar Hasta que salga el sol Me dijo Daniel Así que A ver los ahijados del trovador ¿Puede ser? Vamos Continuamos Música A ver chicas Acá nos sacamos la fotito Venga, venga Vamos a salir Los ahijados del trovador En vivo Para ustedes Vamos a seguir Solo sé Solo sé que mi cariño Es para ti Quizás te habrás olvidado Que me juraste Cuando dijiste Mi cuerpo Te voy a dar No pierdo No pierdo las esperanzas De que algún día Este sueño de mi vida Sea verdad Me muero por darte un beso Eres mi vida Mi adoración Te deseo con carnura Sé que algún día Tendré tu amor Me muero por darte un beso Te quiero mucho Sueño con vos El mundo si tú me quieres Será distinto Para los dos Sigue Quiero dormirme en tus brazos Corazón Los días que pasan Son interminables Me paso pensando Por donde andas De noche te sueño De día te pienso Mil veces Mi insomnio Me puse a llorar A veces parece Que veo tu imagen Y siento el perfume Que viene y se va Es tanto el deseo Que tengo de verte Al menos quisiera Saber donde estás Quiero dormirme en tus brazos Y si es posible No despertar más Porque tengo mucho miedo Que al despertarme No te encuentres más Quizás por eso te pido Que regreses pronto Este donde estés No interesa lo que diga Lo más importante Es volverte a ver Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Lindo San Pucay Paesano Muchas gracias Y los dejados de trabajadores vivan en directo En la tarde del día La tarde de los bailarines La tarde de los apaceadores Baila, baila, baila mi gente Espectacular, sensacional, más grande Vamos chicos, no hay que perderse ¡Oh, oh, oh! ¡Santiago! ¡Tapa! ¡Así se baila, así se baila! ¡Voy para cantar! Y esto se hace sin cortes chicos ¡Continuamos! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Vamos, llegados del campo, vivo! ¡Amor Complicado Zona! Hace meses que salimos Y en honor a la verdad Muchos besos, muchos mimos Pero nunca te entregas Siempre tienes un pretexto Para hacerme padecer El trabajo que tus viejos Porque no te sientes bien Este amor es complicado Que no se puede entender Si hasta me has abandonado En la punta del hotel Tanta lucha, tanto esfuerzo Sé que pronto premiarás Como dice el refranero Él se vena y triunfará ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Los del campo! ¡Liche Morenita! Yo tuve una morenita en Curuzucuatía Mucho tiempo fui su dueño Y hoy no sé dónde estará Es humilde pero hermosa Mi morenita porá Es la maldita del pago Cada vez la quiero más No sé por qué me imagino Que si la llego a encontrar Voy a quedarme a su lado Y dejaré de ambular Te prometo, niña mía Que si sé por dónde estás Voy a buscarte mi vida Che Morenita porá ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sigue! ¡Hay que prenderse, hay que prenderse, chicos! ¡Zampateo! ¡Y la música nos descansa, amigos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Gavante, contiende! ¡Tacañita, presente! ¡Zampo! Estamos de fiesta, señoras y señores Impresionante ¡Enganchadito, enganchadito, chicos! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Opa, opa, opa! ¡A no cansarse, a no cansarse, a no cansarse! ¡La fiesta recién comienza, chicos! ¡La música nos descansa, amigos! ¡Enganchadito, enganchadito! ¡Y la tarde de avería! ¡Me viene a esa época ahí! ¡Me viene a esa época ahí! ¡Uno! ¡Muchos años han pasado de mi morcedad perdida! ¡Y lo distinta la vida cuando hasta el pueblo llegaba! ¡Una vaina me pegaba desde el costado de la tranquera! ¡Era una flor que ensayera que gané en una cuadrera! ¡Ojo, fó! ¡Gateado, compañero! ¡Tus huesos blanqueando están! ¡Y mis recuerdos se van! ¡Como se fue la pebrera! ¡Eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Se viene! ¡Ya pasé los 40! ¡Hay pedido, hay pedido! ¡Si hay amor, te aseguro que no interesa la edad! ¡Esa es la pura verdad! ¡Con lo nuestro me doy cuenta! ¡Sí, ya pasé los 40! ¡Y vos estás, joven, mi amor! ¿Sabés cuál es mi temor? ¡Que por mi edad te arrepientas! ¡Ya pasé los 40! ¡Arrancamos, mis amigos! ¡Cantando para todos ustedes! ¡Hay pedido, hay pedido, hay pedido! Bueno, bueno, bueno. Ah, vos querías, te odio. ¿Vamos a cantar también? Tenemos te odio, tenemos ya pasé los 40, ya tenemos Peinando Cana, bueno, Peinando Cana ya cantábamos recién. ¡Para un poquito, para un poquito! Tenemos cantidad de canciones. Ah, ¿vas a cantar vos? ¿Sabés cantar? Ah, bueno, bueno. ¿Vos también cantás? Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo no voy a cantar? ¿Cómo no voy a cantar? Amor de mis amores, tesoro de mi alma. ¡Reina de las reinas! Sí, justo cuando paso los 40, te cruzas de fin del niño. Y con tu tierna mirada, me estás matando, amor. Para todo, te vas a pasar unos 40, y para vos, que sos tan joven, mi cielo, voy a cantarte mi canción enamorada, y ojalá te guste. A ver cómo dice. Yo ya pasé los 40, vos andarás por los 20, muñequita adolescente, me enloquece tu mirar. Yo para hacerte gozar, tengo algo de experiencia, ya que hay mucha diferencia, entre tu edad y mi edad. Si no querés que se enteren, nos veremos a escondidas, pues ya sabes de mi vida, ya te conté la verdad. Mi amor, cuando me mirás, se me hace agua la boca, sos la reina más hermosa, por eso me enamorás. ¡Seguimos! Vos sabés, vos sabés, porque te odio, sabés que me hiciste daño, fue tan grande ese engaño, que me supiste causar. No te voy a perdonar, aunque me pidas llorando, te olvidaré no sé cuándo, pero te voy a olvidar. Te odio, porque te quise controlar, las fuerzas de mi corazón, ilusionaste mi vida, siendo que tenías muy mala intención. ¿Cuántas veces me juraste, y me traicionaste con tanta crueldad, por tu falso juramento, que Dios te perdone, porque yo jamás, no te vas a dar el gusto, de verme sufriendo, como vos pensás, porque el amor que te tuve, se transformó en odio, ya no te quiero más. Nunca más voy a mirarte, no quiero nombrarte, ni escuchar tu voz, ya encontraré quien me quiera, y que no me engañe, como hiciste vos. ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Hermanos Quiroz, de tostado, de café! ¡Ahí vamos a estar con ustedes, el sábado 17 de agosto! ¡Tostado, de café! ¡Ahí estaremos! ¡En pista, Estela Mari! ¡Opa! ¡Pábalo 18 de agosto! ¡Perdón, 17 de agosto! ¡Tostado, de santofreño! ¡Ya vamos! ¡Atención a la niña tuya! ¡Y luego, todos! ¡Un abrazo grande, saludamos a todos! ¡Gente, la que nos visita esta tarde! ¡Epa! ¡Zapa, zapa, zapa! ¡Aquí te vas! ¡Aquí te! ¡Sí, me gusta, sí, me gusta, sí, me gusta! ¡Con ganas, fuerza! ¡Otra bandita, compadre! ¡Rompa, rompa, rompa! ¡Zapa! ¡Zapa, zapa! ¡Fuerza, pesado! ¡Zapa! ¡Oh, oh, oh! ¡Estilo! Saludamos a Miriam Sosa y su gente Gracias por estar, por venir Para todo el mundo Para todo el país El probador salseño Edgar Duarte Un abrazo enorme ¡Aplauso, aplauso y seguimos! ¡Aplauso y seguimos! Bueno, 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 qué lindo Bueno, si ustedes me permiten Lo voy a robar un segundito nomás ¿Saben por qué? Porque nosotros venimos allá de Mercedes Corrientes Cerquita de 9 de Julio Donde se perdió este chiquito De 5 años, Loan Y nosotros, de parte de todos ustedes Quiero brindarle un fuerte aplauso Para que él nos escuche Este pobrecito, él donde estés Un fuerte aplauso para que Loan escuche Para vos, Loan Y Dios quiera que aparezca, mi hija Ojalá, ojalá Dios quiera Gracias, familia Yo sé que todos ustedes sienten Lo que sentimos nosotros Porque todos tenemos hermanitos Tenemos hijos Tenemos parientes Tenemos sobrinos Bueno, este aplauso fue para Loan Con todo nuestro sentido Y nosotros seguimos Seguimos cantando Nosotros seguimos hasta 2, 3 horas más No tenemos problema No sé por ahí qué dicen los organizadores Porque sé que hay muchos artistas Que están esperando su turno ¿Qué te pasa, hermanito? ¿Puedes dedicar ese que dice Ya te podemos ir tranquilo Porque ya pasaste por mis brazos Pero a mí también Me dejó mi mujer Ayer me dejó mi mujer Estamos igual Pero igual nos la vamos a cantar Puedo morirme tranquilo Porque ya estuve en tus brazos Soy como un ave de paso Que en sus garras te atrapó Si gozaste como yo Me sentiría orgulloso Para mí lo más hermoso Fue cuando estuve con vos Y pensar que amor sin papel Es así nomás Es el nuestro Pero es tan profundo No hay otro igual Hay tanta ternura Hay tanto cariño de amor Como niños sabemos llorar Amor que una tarde llegaste a mi vida Cuando no podía prometerte nada Sin decir palabras en una mirada Supe que me amabas Supe que me amabas y que te quería Amor que alejaste la monotonía Con tus alegrías y tus dulces besos Sos adrenalina que invade mi cuerpo Apenas si puedo sentir tus caricias Amor sin papeles Mi traje esté blanco Pero sin embargo Mi vida cambiaste Amor que en las noches Mi piel te reclama Y en las madrugadas Y en las madrugadas No dejo de amarte Me miro al espejo Ahí me doy cuenta Que pasan los años Y nunca volvés Me cambió la vida Desde que te fuiste Y sigo soñando Que aún Me querés Cuando en las mañanas Me miro al espejo Buscando respuestas Una explicación Observo en mi rostro Marcado el reflejo De noche de insomnio Que dejó tu adiós Me cambió la vida Desde que te fuiste Sobran los espacios De mi habitación Tan solo en la casa Silenciosa y triste Me acompaña el eco Que dejó tu voz Dice Debo conformarme Con verte de lejos A aprender de nuevo A vivir sin ti A pesar de todo Solo te deseo Que encuentres la dicha Para ser feliz Señoras, señores, chicas, chicos Familia Parte final Hasta aquí llegamos Esto ha sido romántico Y enamorado Elgar Duarte Tengo mil recuerdos De aquellos momentos Cuando en resistencia Compartí con vos Espero mi vida Que nunca me olvides Y que me recuerdes Y que me recuerdes Como lo hago yo Ayer me contaron Ayer me contaron Que me recordaste Y que preguntaste Que saben de mí También me dijeron Que estabas llorando Por eso te nombro Viviendo mi bien Desde aquí Canta, mi gente Canta Sé que en resistencia No estás esperando Porque entre nosotros No existe rencor Tan solo me falta Un poco de suerte Para ir a verte Mi único amor Señoras y señores El aplauso renovado Para el trovador Sauseño Uno más ¿En serio? Le pedimos una más Uno más Y no jodemos más Fuerte Uno más Y no jodemos más Te quiero Antes 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 Alan Barrera La gente de la organización Te va a ser entregada Un presente Edgar Para que te lleves Como recuerdo De esta segunda edición Del festival En homenaje Al acharito Santiago Patrón Barrera Ahí está Fuerte el aplauso Señoras y señores Que estén ustedes Para ustedes también Porque gracias a ustedes Tenemos este presente Gracias mi hermano querido Y Dios va a querer Que este festival hermoso Siga creciendo Año tras año Si Dios quiere Así va a ser Muchísimas gracias por todo Sí señor Feliz y contento